Ahí está tocando Travizauki, pasaba Prediger, la pelota van acá para Carrillo, vale, vale, viene Carrillo, al piso, al piso y al córner, buen cruce, a los gritos Barzotini, allá va a buscar los estudiantes, agarrate que allá va a gimnasia, quedó mal parado estudiantes, van 4 y retroceden 3 en estudiantes, va Pouso, se abre y toca Barzotini, pelota allá, la levanta, a donde el balón, a donde la pelota, la chance que termina desperdiciando Lich, cuando llegaba Mendoza, cuando llegaba Pouso, ahí saque de arco, ahí está Ceruti, la corrieron, va a Jara, arriba, arriba, preparada, tiene Chazo arriba, dentro de los años de Jara, saque de arco, para pegarle también está Rojas, me parece que nadie se la quita a Nacho, levanta Nacho Fernández, el centro gana, Álvaro Silva, se le metía la pelota a Silva, al mano, Tazo y córner, buen cabezazo del uruguayo de Álvaro Fernández. Se cambió la dirección a la pelota, vean ustedes, y el arquero tiene que esforzarse Silva para evitar el gol del uruguayo Álvaro Fernández. Tiraba un caño, no pasó, intentaba Rojas, viene el centro, gana otra vez Álvaro y llegaba Quiroga, fuera de juego, no vale, Mendoza recibe el lateral de Liche, llegaba otra vez presentado, gana Vegetti, falta sobre Vegetti, no lo tocaron, va Fernández, Bárbaro, el centro es bueno, se pasó Rojas, Atención que llega a oreja, lo perdió Román Martínez, va Nacho, vale, 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 ¿a dónde pasó esa pelota? Balón afuera, lindo zurdazo de Nacho Fernández, saque de arco. Dejan todo en cada pelota, Alejandro. Así se vive el Clásico en La Plata. La intensidad, la dinámica, el forcejeo también. Ceruti, va Gil Romero y vale, atención, va Gil Romero, se metió en el área, le pegó Gil Romero, pero Sancha allá afuera, saque de arco la bronca de Monetti, con Mendoza, con Rojas, salga, muchachos, grita, lo tuvo, lo tuvo Gastón Gil Romero. Qué buena, qué buena jugada, qué buena llegada la de Gil Romero, mirá. Hay un anticipo muy bueno, ahí aparece, miren, se va y mete este remate. Monetti se estiró, la pelota iba desviada, pero acompañó con su mano, con la estirada, para asegurarse que la pelota se fuera lejos del palo derecho de su arco. Y allá fue para pegarle, se ve bien el tiro libre, pincha, levanta, corre, a primer palo, desabató, se tiraba Monetti afuera, afuera la pelota, saque de meta, buen centro, eh. Razante, picante, afuera, saque de meta. Algo le pasó a Monetti, porque no fue a buscar la pelota, se quedó en el primer palo, o se tropezó, vean, miren, ven, va a un lado y a otro, pierde la estabilidad. No llegaba ningún jugador de estudiantes, pero fue un buen susto para Gimnasia. Álvaro Fernández se va al partido, está abierto, eh. Gran final tenemos que venir con la Ieps, qué, qué bueno. Buena jugada del pibe, gran enganche, buen zurdazo, saque de arco. Román Martínez, Correa, Rosales, Correa, va Correa, toca para Graciani, Correa que le pega, estaba solo a la derecha Graciani. Saque de arco, seis minutos, sí, seis minutos finales. Nutrida barrera en estudiantes, gran oportunidad para Gimnasia en el final. Cuarenta y tres minutos, agazapado, sirva, va Benítez. Tres, arriba y lejos, le pegó Benítez, saque de arco. Desperdició una chance clara, concreta Gimnasia. Han empatado en el clásico, han igualado estudiantes y Gimnasia, cero a cero. ¡Aaah!